En esta presentación especial Como muestra de agradecimiento a esta tierra Bendecida por el patrón San Andrés Apóstol Hoy, el compite femenino Inmaculada corazón de María Hoy nos viene a visitar desde la estanzuela El departamento del Kiche Brinden este homenaje Con este ritual especial Como muestra de agradecimiento Por esta oportunidad de venir a compartir con nosotros Esta alegría que invade nuestro corazón Desde el barrio Checulbala De nuestro querido pueblo de San Andrés Checul Con este ritual especial ¿Veis? Momentos especiales se viven acá Yo les suplico A todo el pueblo Checulense Que hoy nos encontramos reunidos acá Brindarle fuerte los aplausos por favor Al compite femenino Inmaculada corazón de María Pero que se escuchen estos aplausos por favor Que se sienta ese calor Checulense También demostremos nuestro cariño Nuestro respeto a estas bellas damas Que hoy comparten este momento especial con nosotros Nos han deleitado con su baile Y de esta manera les dice Muchas gracias pueblo lindo de San Andrés Checul Por venir a cobijarnos Por venir a acompañarnos Por venir a vernos Acá en este barrio Muchas gracias presidente de la sociedad Por habernos invitado Por haber confiado en nosotros Nos venimos desde la estanzuela Hasta el occidente de nuestra amada patria Guatolínea, guatemaya, guatoreña A compartir con ustedes Que es lo lindo de San Andrés Checul Y hoy también portando Esa indumentaria magia De la mujer chichicazeta En este evento super especial En este ritual especial Como agradecimiento A los cuatro pintos cardinales De nuestro querido pueblo de San Andrés Checul Cuatro cruces que han celebrado En el mes de mayo Barrio El Calvario El mes de mayo Barrio Patush Doce de mayo Barrio San Cuyú Dieciocho de mayo Y hoy cerrando con bronche de oro Estos eventos especiales En homenaje A los cuatro pintos cardinales De nuestro querido pueblo de San Andrés Checul Cuatro entradas principales A nuestro pueblo Hoy en la entrada principal Que conduce Hasta varios puntos Del sur occidente De nuestra mala patria Guatemala Donde el pueblo chiquilense Sale y entra de su pueblo Hoy cerrando con bronche de oro Este mes de mayo En la celebración De los cuatro puntos cardinales De nuestro querido pueblo de San Andrés Checul Por habernos invitado Por habernos invitado Para venir a conocer este hermoso pueblo Y su gente hermoso Y su gente hermosa Que hoy se reúne Que hoy nos acompaña Y que hoy nos aplaude Como muestra el agradecimiento También por la visita Y por esos pasos extraordinarios En horas de la tarde Y cuarto de la noche Estamos ataranzando Con ustedes Parte del ritual De las chicas De las chicas Por favor Nuevamente El aplauso Por favor A las compitinas Hoy nos vienen a visitar Desde la estanzuela Joya Baja El Quichero A través de este ritual especial En un ratito más Vamos a ver La quema de canazis Hoy En esta tarde super especial Estamos agradecidos Con Dios Todopoderoso Pero especialmente Con el niño de la Santa Cruz De este barrio Barrio Chaculbal De nuestro querido pueblo Están Andrés Chaculbal Oh niño de la Santa Cruz , bendice nuestro amor Aumenta nuestra fe Hacia mi devoción Nunca me dejes Niño de la Santa Cruz Oh divino niño Que serás Que será de mí Si cien veces caigo Cien veces Tú me levantas Si yo te olvido Tú nunca te olvides Tú nunca te olvides de mí Escucha Mis súplicas Perdona mis pecados Yo confío en ti Mi fiel amigo Niño Jesús Están Andrés Chaculbal De estas localidades Santo Tomás Hoy también me he acompañado Por supuesto Nuevamente por favor Le suplico Al pueblo en general Brindarle estos aplausos A las compiteras Por favor Pero que se escuchen Hoy vienen danzando con nosotros En esta tierra bendecida por el patrón San Andrés Apóstol Esperemos que se lleven Las más ricas y abundantes bendiciones de este pueblo lindo Especialmente del patrón San Andrés Apóstol Y del niño de la Santa Cruz Que ya viene Ya es bajado del altar Especial Que la sociedad Pues ha adornado Desde el jueves pasado Parte de la sociedad Fundadores Los colaboradores Viajaron a la costa sur Donde fueron a traer En corozo Pacayo Las flores Como muestra de su devoción Al niño de la Santa Cruz Se viene entonces En manos De la junta directiva De fundadores socios Y por supuesto La Santa Cruz Que hoy es celebrado Portado por supuesto Por Parte De la sociedad Hoy también Es acompañado Por El guía espiritual De la sociedad Les comentamos Como parte de la historia De la sociedad También se celebraron ayer Los novenarios En la casa De don Juan Cercencio Chaco Como parte De las tradiciones Y costumbres También De la sociedad Hoy también Por tanto Ese estandarte Que fue donado Por El expresidente De la sociedad Miguelito Zatín Gracias Miguelito Por ese Regalo especial A la sociedad Este hermoso Estandarte Que hoy también Porta la sociedad Como parte También de la vestimenta Del niño De la Santa Cruz Que también fue donada Por la señora madre Del señor Expresidente Don Miguel Zaquique Que también El agradecimiento especial Y con la truena De bombas Entendimiento Y muchas bendiciones Y por supuesto También eleve Sus oraciones A la bella imagen Del niño De la Santa Cruz De este barrio Chiculval Agradezcale Por la vida La salud El trabajo El bienestar De su familia Usted Que se encuentra Allá En tierras americanas También es el momento Apropiado Que cierre Los ojos Allá En la comunidad De su departamento Y pueda agradecer Por todas las bendiciones Que usted Ha recibido Divino niño Jesús Dueño de mi corazón Y de mi vida Mi tierno Y adorado Niño Llego hasta ti Lleno de esperanza Llego A ti Suplicando Misericordia Quiero pedirte Las abundantes Bienes Que derraman Sobre Tus fieles Devotos Los que Hoy te abrazan Hoy te aman Hoy te agradecen Por todo lo que han recibido Durante estos días Hoy Me muestro Ante ti Con amor Con generosidad Suplicándote Tus bendiciones Oh niño amado Bendito salvador Quédate siempre Conmigo Sepárame De todo mal Y hazme Semejante A ti Haciendo Que crezca En sabiduría Y en gracia Delante De Dios Y de los hombres Oh dulce Y pequeño Niño Jesús Yo te amaré Siempre Con todo Mi alma Divino Niño Jesús Bendícenos Divino Niño Jesús Escúchanos Divino Niño Jesús Ayúdanos Niño Amado De mi vida Consuelo De los cristianos La gracia Que necesito Tanto Y que me Causa Grande Amor Y hace Siempre Que yo Esté Tranquilo En la vida Pongo En tus Peñitas Amas Mi fe Mi amor Y mi gratitud Tú que sabes Mis pesares Pues todo Te lo Confío Conoces Concédeme La paz Concédeme El alivio De mi corazón Dios Sálvame Aunque tu amor No me lo Merezca Acuérdate Niño Amado Que jamás Se ha oído Decir Que algún día Han suplicado De ti Pero tú Siempre Estás En nuestro Auxilio Hemos recibido Tus bendiciones Porque tú eres Un Dios De amor Y de bondad Un Dios Con sencillez Y confianza Y hoy Humildemente Te suplico Que me llenes De amor Y esperanza Porque yo sé De los milagros Y obras Que han recibido Y yo te pido Que tú obres En mí Divino Niño Jesús Bendícenos Divino Niño Jesús Escúchanos Divino Niño Jesús Consuélenos Divino Niño Jesús Ayúdanos Divino Niño Jesús Protégenos Divino Niño Jesús Defiéndenos Divino Niño Jesús En ti Confío Amén Fuerte los aplausos Por favor Al niño De la Santa Cruz Del barrio Chucurbala Del Chucur de mis amores Chucur de mis amores El dios Chacau Ochtuchimla Ochtuchimla Ochtunó en el bendecir Chucur de mis amores El dios Niño De la Santa Cruz Que chaval es sociedad El niño De la Santa Cruz Ochtunó en el bendecir Ochtunó en el bendecir Ochtunó en el bendecir Ochtunó en el bendecir Que chaval es Chhard só hangar Señor presidente Chacau Señor presidente De la junta directiva Chaval con agradecer Saban que Mateo Xilinxia es que no hablan Niño de la Santa Cruz de tu barrio Chuculbar O que yo te marco por Canima O que yo también hago por Quichomnik Arewa, o que una cabina domingo Mateo X, Mateo X, ahau O que no lo voy a decir, o que tú chila Arewa, que devoción Arewa, el café, y a Chechla Cheo, un chiquit, que mi domingo Último domingo, recho, que mi mayo Mateo X, Xocunes, 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 Xocunes Xocunes, 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 Xocunes Pero en la recibir Pero que hablamos que hoy Pero que hablamos que este mal Sobre la pausa es esa Xucunes, regla, queже Comeramos en la vara Quier al mismo Quavo, que le Analytics Luego podemos ainsi Así que es un espíritu que le dijo a los fritos que le dijo a los huevos que venían a ustedes Él se volvió a las chicas Él se volvió a los huevos que volvió a los huevos Él se volvió a las habitaciones Él se volvió a la escuela Él se volvió a esos nueve años de familia, de la sociedad, de todos los grandes amigos de Maitio Xilinxer, Shukana Kablajahaw Eko hui, eko huak, kemizone huachanik Eko huak, kejurupur yamin, eko huakopur kichatik Shanshuakhtana, santo niño tucatruz Shetobala, shetobala, shetobala sanar, shetobala proteger Shiala, de sanidad, alberteja, alberteja, alberteja Aerehuakhtana, segunak nabeta lechkechetekechitala Kone, situaciones difíciles, perjikos teman Kone, problemas familiares Kone, oberej chokan, kolbos Kone, bisoni, sabase, tola hajao Canka, rekomendaz, sarkana kabla Cheo hui, eko huik, eko huik, knik domingo 26 de mayo, 2224 Iklak, no es dios, aerehuakhtana, debosión Aerehuakhtana, aerehuakhtana, aerehuakhtana Aerehuakhtana, santo niño de la cruz Y así es, guarda el devoción, el café Y de esta manera pido al público en general Fuerte los aplausos al santo niño de la cruz Que se escuche familia Pedimos aplausos a las señoritas comiteros de corazón Que hoy nos vinieron a encalanar con ese baile Con esos pasos, con el sonar de las notas musicales Hoy nos alegraron en este día muy especial Gracias señoritas comiteras de corazón Que Dios te tiene de bien en sus hogares Con su familia, con sus seres queridos Y en sus tierras que les vio nacer Fuerte los aplausos a las señoritas comineras Que se escuche familia Gracias Y así es como compartimos esta noche tan especial